Música Y nos dejan a todos tirados acá Todos varados Por supuesto me lo cancelaron Los argentinos varados en el mundo Son 23.000 La aerolínea de bandera Estaba generando un plan Para poder ir a buscar A cada argentina y cada argentina En el resto del mundo Los argentinos si van a poder volver Al país Ya comenzó el envío de vuelos especiales A través de los vuelos de aerolíneas El tema de la repatriación de argentinos en el exterior Esta... Esta... No tienen precedentes Nunca... Nunca lo hicimos Vuelos especiales Para repatriar a los argentinos Acá saliendo a Madrid Voluntarios para repatriar a gente Tengo orgullo de trabajar En la línea de bandera También lo sentimos hermosos A partir del día de hoy 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 Les llevo a la patria Transportando a los argentinos Que necesitan volver Buenas tardes Quiero que tengan un poquito de atención Mi nombre es Gastón Alto Este es el guante de vuelos Tiene su vuelo especiales Un vuelo de repatriación Así que lo que yo voy a pedir Que tengan un poquito de empatía Con el prójimo Con nosotros Que tengan un poquito de paciencia O bastante paciencia Pero... Sobre todo Quiero que sepan que Nosotros estamos acá como voluntarios Toda la empresa está haciendo una De una intervención muy grande Que está haciendo un esfuerzo tremendo Y realmente nosotros Hemos sacado un poquito La cara visible De un gran equipo Que está trabajando Para poder ser Por último Y no por lo más importante Les pido que sonrían Porque hoy los caballos no casan Felicidades Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Gracias, sí. Por todo. Gracias. Gracias por todo. Un lindo volver.